¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva del 8 de junio del 2021. Comenzamos con información de la selección olímpica, continúa su gira de preparación en el viejo continente rumbo a Tokio 2020 y un resultado ante Arabia Saudita. En Marbella se realizó el partido empate 1 ante Arabia Saudita. Hay que recordar que iniciaron su preparación con triunfo 1-0 ante Rumania. En esta ocasión el empate anotación de Alejandro Saldívar, este jugador de los rayos del Necaxa. El empate de los árabes se dio en tiempo de compensación en un polémico penal. No camina, es cierto, en dos partidos el equipo de Jimmy Lozano no se le ve pies ni cabeza y falta trabajar mucho con este seleccionado. Por cierto, hablando de los posibles refuerzos mayores de 24 años, se habla de Andrés Guardado, que podría ser una opción para el equipo de Jaime Lozano. Vamos a escuchar al técnico de la selección olímpica hablando acerca de esta posibilidad. Nosotros hicimos una lista y pusimos algunos jugadores mayores como refuerzos que teníamos la intención de que podían ser tomados en cuenta por nosotros más adelante, pero bueno, selecciones de momentos y bueno, Andrés también es un jugador muy importante para la selección mayor, pero bueno, al final estamos en negociaciones con Gerardo Martino. Ahí están las palabras de Jaime Lozano, información acerca de la selección mexicana. Nos vamos con más información, pero concerniente a lo que es la Copa América. Las autoridades sanitarias de aquel país insisten en que no hay riesgo para realizar la Copa América, que iniciaría el próximo domingo, dicen que los protocolos sanitarios son los idóneos para que no haya más contagios, no habrá público en los estadios y los equipos, las delegaciones que estarán integradas por jugadores, cuerpo técnico además del staff, estarán protegidos en una burbuja en donde solamente saldrán del hotel para ir a participar en sus partidos y estarán de regreso. Una crítica a la que ha recibido el país brasileño, ya que son casi 475 mil los decesos por el COVID-19. Sin embargo, Brasil insiste en que sí se va a realizar la Copa América. Nos vamos a información acerca de los rayados del Monterrey, la Liga MX. Ya confirmaron la llegada de Héctor Moreno, este gran central, con carrera sobre todo en el viejo continente. En 2007 emigró precisamente a Europa para participar con el AZ Almar. Este equipo de Holanda, una gran trayectoria, además de ser mundialista en varias ocasiones. Estuvo en Holanda, estuvo también en España y por supuesto en Italia. Jugaba en el balompié árabe con el Algarafa y terminó su contrato. Ahora viene con el fútbol mexicano, regresa con los rayados del Monterrey, que siguen dando las campanadas. Hay que recordar que hace seis semestres contrataron a Javier Aguirre, también lo repatriaron después de muchos años de militar en el balompié del extranjero. Pasamos otra vez al fútbol internacional. Erling Haaland, la joya del balompié internacional y que pertenece al Borussia Dortmund. Parece ser que el Chelsea, el flamante campeón de la Champions League, va a ser una muy jugosa oferta de 170 millones de euros para que sea su contratación para la próxima temporada. Habrá que esperar. ¿Qué dicen otros equipos como el Barcelona y el Real Madrid, además de Liverpool, que también han levantado la mano? Con información acerca de Roland Garros, el torneo de Francia, tenemos ya los primeros semifinalistas en la rama varonil. Va a haber un gran duelo porque resulta que Alexander Zverev tuvo una gran victoria en tres sets ante Alejandro Davidovic, este joven español que es una promesa, prácticamente ya una realidad. Sin embargo, Zverev una gran victoria y va a enfrentar a Stefano Tsitsipas, que por su parte eliminó al número dos del mundo, Daniel Medvede de Rusia. Una gran semifinal, la que no se espera y favorito el griego porque tuvo una gran temporada en Arcilla con títulos en Monte Carlo y en León. Así que los dos primeros semifinalistas en Roland Garros. Por cierto, la mexicana Juliana Olmos tuvo que quedarse en la etapa de semifinales en el doble mixtos porque su compañero, el colombiano Juan Sebastián Cabal tuvo una lesión y ya no pudieron presentarse para su partido correspondiente a semifinales. Hasta aquí la información deportiva en El Capitalino. Soy Iván Rivera Bustos. Muchas gracias y hasta la próxima.